Trabajadores del Centro de Salud de la Colonia Centro de Tlapa de Comunfor iniciaron un paro de labores indefinido debido a que no cuentan con condiciones de higiene para atender a la población ante la falta de personal de limpieza que suspendió las labores al no recibir sus pagos correspondientes a siete quincenas. Estamos llevando a cabo un movimiento, es una asamblea permanente en la cual, bueno pues el punto central que originó esta problemática es de que el centro de salud se quedó sin servicio de limpieza. Eso se debe a que bueno se le adeugan más o menos como siete quincenas al personal que lleva a cabo esta labor aquí en esta unidad. Entonces pasó 16, 17 y 18 sin que bueno la autoridad pudiera solucionar el problema. Debido que el centro de salud se encontraba insalubre decidió cerrar las puertas a la población pues el encargado de proporcionar la salud mencionó que no se puede atender a la ciudadanía de estas condiciones por lo que el paro laboral en apoyo a los empleados de limpieza para que puedan recibir sus pagos. El día sábado 16 tuvimos la visita del doctor Sujía que es el coordinador regional del Ministerio de Estad. Aquí bueno para saber la problemática no nos trajo ninguna respuesta con garantía en la cual bueno pues nosotros removeramos nuestras labores o también el personal se considera el doctor de limpieza se integrara a sus labores. Trabajadores del centro de salud piden a las autoridades correspondientes dar la solución a la problemática pues la ciudadanía se ve afectada ya que tampoco se cuenta con los insumos necesarios al ser uno de los centros de salud más grandes de la ciudad. Porque tenemos carencias pues como se da cuenta la población no hay medicamento nos faltan insumos tenemos problemas con la papelería y bueno pero este movimiento pues básicamente es para solicitar a las autoridades a quien le corresponda pues se regularice el servicio ya que es muy importante no podemos dar atención si el lugar está insalubre pues que toda la población sepa que apenas este asunto se resuelva inmediatamente vamos a regresar a dar el servicio que normalmente estamos ofertando. Virgilio Gil, RTG Noticias